Bueno, si habéis llegado a este punto es porque realmente, al igual que yo, estéis convencidos de irse a Australia. Estaros muy atentos porque a continuación os voy a mostrar el sencillo procedimiento por el cual emprender esta gran aventura. ¿Me acompañas? ¿Alejó? Bueno, puede parecer un proceso bastante lioso, incluso tedioso. Pero claro, cuento con la ayuda de una gran profesional llamada Laura, la cual conforma el gran equipo de Oso YouTube, los cuales han encargado desde el minuto cero asesorarme en todo lo que necesite para esta gran aventura. Yo, al igual que vosotros, tenía muchas dudas. Sabía que quería irme a Australia, pero no sabía dónde, qué escuela, ni cuánto tiempo. Así que todas estas dudas ya han sido resueltas por el equipo de Oso YouTube. Mi intención principal en Australia es estudiar inglés. Sabía que había cursos TAFE, BET, General English, etcétera, etcétera. Pero claro, no sabía cuál escoger. Finalmente, después de buscar información por todos los sitios, por internet, por familiares, que antes me decanté por el curso de General English, como bien explica nuestra asesora Laura. Están los cursos de inglés, que es lo más interesante que hagas si tu nivel es pre-intermediate. Empezar con un curso de inglés. Y bueno, estos cursos los vas cada día a clase, de 9 a 2, de 9 a 3, normalmente son de lunes a viernes. ¿Vale? Y hay diferentes tipos de cursos dentro de los cursos de inglés. Están los cursos General English, el cual te recomiendo con un nivel pre-intermediate. Entonces tú el primer día de clase te harán una prueba de nivel y según el nivel que tengas te pondrán en una clase o en la otra. ¿Vale? Hay niveles desde el elementary hasta el advanced. Bueno, como veis, la información es clara y sencilla. Así mismo, buscando y buscando, me decanto por Gold Coast. Es decir, tenemos la escuela de inglés, tenemos el territorio que es Gold Coast, aún no sé la zona exacta, y tenemos el curso de General English. Ahora falta ver la temporalidad, los meses que vamos a adoptar. Tenemos decidido la ciudad, que al final es lo más complicado, y la escuela. Entonces es lo primero. Ahora tenemos que decir las fechas. Entonces, ¿hacemos en plan los seis meses de General English, verdad? Espera, espera, espera. Para calcular los costes, cogemos papel y boli y sumamos. Billete, visado, seguro médico, pasaporte, carnet de conducción internacional, albergue, bus, escuela. La escuela Browns, en su página web, nos facilita la calculadora de costes. Aproximados. Para que tú mismo lo calcules. Y otros gastos. Sumamos todo y nos da un total de 4.130 euros, para un total de cuatro meses de visado. Asimismo, una vez llegados a Australia, hay que tener en cuenta una serie de gastos, tales como alojamiento, comida y móvil. Ok. Vale, Laura, cuando quieras continuamos. Vale, genial. Mira, te explico. El siguiente paso es hacer la matrícula. Vale, entonces yo voy a atendiar el enrollment y me lo tienes que enviar junto con el pasaporte escaneado, que ya lo tienes, el pasaporte. Sí, sí, claro que lo tengo. Un segundito. El procedimiento para adquirir el pasaporte es muy sencillo. Simplemente tenemos que pedir cita previa en el organismo competente, esperar nuestro turno, pagar la tasa y ¡voilá! Ya tenemos pasaporte. Ya, ya, Laura, es que tuve que ir al aseo. Muy bien, muy bien, así me gusta, perfecto. Una vez me entregas los documentos, yo lo enviaré a la escuela para conseguir lo antes posible la letter of offer, ¿vale? Que es como la carta de aceptación, donde vas a ver todas las fechas de tu curso, el precio total, todo bien indicado. Bueno, como veis de momento es todo muy sencillo. Ahora que tenemos el pasaporte en mano, vamos a continuar con el proceso. A continuación y siguiendo las directrices de Laura, nuestra asesora de OCU2, vamos a continuar con el enrollment. El enrollment es una carta de inscripción la cual debemos enviar una vez rellenados nuestros datos a la escuela a la cual nos vamos a matricular, en este caso, Browns. Este es un documento de inscripción al uso. Simplemente tenemos que rellenar los campos que nos piden, tales como nombre, apellidos, nacionalidad, primera lengua, teléfono de contacto, email, ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que leernos con lupa las condiciones de la escuela y su política. Una vez la escuela de visto bueno al enrollment, al documento de inscripción, Laura me reenviará una carta de aceptación por parte de la escuela llamada letter of offer. En dicha carta van a ir desclosadas las fechas exactas, las cuales voy a estar matriculado y el correspondiente precio. En esta carta van a constar nuestro dato, así como las fechas de inicio y de final de cada curso que hayamos contratado, así como el precio. Si estamos de acuerdo, solo queda firmarla y remitirla a la escuela. Una vez estemos de acuerdo con la carta de aceptación, es decir, con la letter of offer, la firmamos, realizamos el pago y la escuela nos reenviará el código COES. Con dicho código vamos a rellenar posteriormente todos los datos que nos pidan para el visado, como voy a explicar a continuación. Debemos abrirnos una cuenta a la oficina virtual del gobierno de Australia. Una vez dentro, vamos rellenando todos los campos que nos piden con la mayor fidelidad y honestidad posible. ¡Rellenadlo en mayúsculas! La última parte son una serie de cuestiones de vital importancia referentes a nuestra persona, las cuales hay que responder de forma sincera. El tiempo de aprobación del visado variará. En mi caso lo aprobaron en apenas unas horas y he de decir que no tuve que hacerme el chequeo médico. ¡Ya tenemos visado!